Con el objetivo de relacionar la oferta y demanda de trabajo en la región, se realizó la segunda feria laboral CENSE, incorporando empresas mineras, comercios, servicios, turismo, entre otras opciones. Es vital poder continuar con estas ferias laborales, que cada vez tienen más adeptos y su público objetivo es mayor. En esta oportunidad se nos integra Cenadis y Cenama, que históricamente ha sido un rango de personas ocupadas muy difícil de llenar, por la experiencia, por el tiempo que ambos se han mantenido desocupados. Enfocar a las personas para que vengan y optar con alguna alternativa laboral de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a su preparación, y en definitiva hacer también el seguimiento de esta captación de recursos humanos. Por eso nosotros estamos realizando un control de todas las personas que ingresan a nuestra feria laboral, para que en definitiva ver el seguimiento y ver cuánto tiempo duran en sus puestos de trabajo y en definitiva si es una verdadera fuente de empleo óptima. En esta versión se incorporó ofertas para la discapacidad y postularon trabajadores que recibieron capacitación en cursos de formación CENSE. Hay, pero muy pocas, deberían aumentar las ofertas laborales, ya que la gente con discapacidad da un 200% más que una gente no con discapacidad por el hecho de no poder regodear un trabajo, no poder decir, no, estoy trabajando un tiempo aquí y después me cambio. Cuidan mucho su trabajo y hacen muy bien su función a la que están especificados. Nuestro ámbito es, digamos, la minería, Coyahuas y BHP Billington, digamos, o empresas contratistas de la minería. El curso es de operación planta minera concentradora. Me cambié hacia el rubro de la minería por tener un mayor pasar a la familia, si de eso uno lo que hace, viene a ver por la familia. Las empresas participantes ofrecieron alrededor de 600 cupos de trabajo, con una alta inscripción y entrega de currículums de postulantes. En todas las áreas, estamos necesitando para todas las áreas. ¿Cómo ha sido la demanda? Sí, bastante demanda. Harto currículum, tenemos bastante currículum acumulado desde que estamos acá tempranito. La Ceremi del Trabajo fue consultada en torno a la tercerización a través de la subcontratación, refiriéndose tan solo al seguimiento y fiscalización de los contratos ejecutados. De no poder permanecer una persona ocupada en este tipo de ferias en un trabajo inicial, inmediatamente se hace el contacto para otra empresa que sí está interesada. ¿Cómo se visualiza, cómo se fiscaliza o se aprecia el tema de las remuneraciones? A través de los mismos organismos que han participado, el CEMS, la Inspección del Trabajo, la Dirección del Trabajo y la Subsecretaría del Trabajo. Con esta segunda feria laboral, CEMS señala que este año ha logrado establecer 1.500 puestos de trabajo, 800 en la feria anterior y más de 600 en esta segunda versión, entregando además capacitación previa a postulantes jóvenes. CEMS, la Inspección del Trabajo y la Subsecretaría del Trabajo.